Y continuamos aquí en nuestro espacio Maguaret Vía y Región, este magazín que se preocupa también por las comunidades de Florencia y del departamento de Caquetá. Nos encontramos aquí en la comuna nororiental de nuestro municipio, una comuna que está llena de muchas necesidades y también de muchas situaciones de salud. Estoy en la compañía para hablar de ese tema de Luis Alberto Polanía Hernández, quien es el gerente de ETV y también de lo que vamos a realizar y lo que vamos a hablar ahora, lo que es el cambio climático y algunas enfermedades transmitidas por vectores que se presentan a través de ello. Doctor, es un gusto, es un placer. Bienvenido a nuestro espacio. Sí, muchas gracias. Bueno, gerente de ETV, estamos viendo los cambios bruscos de temperatura, el cambio climático, sobre todo que nos encontramos en el pie de monte amazónico y esto conlleva a que algunas enfermedades transmitidas por vectores, pues estén al acecho. ¿De qué se trata y que sea usted la persona indicada, el profesional que maneja esta situación en nuestra región, en nuestro departamento, para que la indique? Bueno, las enfermedades transmitidas por vectores son propias de las regiones endémicas tropicales, en las cuales está a una altura por bajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Tener en cuenta la situación de cambio climático, el recalentamiento global y a los estudios que ha realizado el IDEAM, lo mismo que el Instituto Nacional de Salud, en compañía con el Ministerio de Salud y la Protección Social, se ha podido comprobar de que el cambio climático incide mucho en el comportamiento del vector y en el comportamiento de la enfermedad. ¿En qué consisten estos cambios? Que a medida de que la temperatura sube, con el fenómeno del niño, la pluviosidad, es decir, la intensificación de la lluvia disminuye, por consiguiente aumenta el vector y aumenta la circulación del virus. Bueno, estamos ubicados en un sitio estratégico aquí en la ciudad de Florencia, muy endémico y muy dado a la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores. Estamos en Ángel Ricardo Acosta, esto es la comuna nororiental de aquí en nuestra ciudad capital. ¿Por qué venimos a escoger este sitio, doctor Polanía, y usted con su equipo de trabajo? Bueno, el Ángel Ricardo Acosta es uno de los barrios más problemáticos en cuanto a la alta incidencia de índice de infestación de Sancudo a Desayiti. En el caso de acá, perteneciente a las Malvinas, en el caso de las de Ricardo Acosta, también están otros barrios de las Malvinas, como es el Berlín, La Primavera, el Rodrigo Turbay, Segunda Etapa, La Isla. Son barrios en los cuales encontramos que la problemática está en los depósitos bajos, es decir, en los tanques bajos o albercas. Es ahí donde predomina la mayor cantidad de criaderos. Bueno, ¿cuál es el trabajo pedagógico de enseñanza que vamos a realizar aquí, coordinado por la Secretaría de Salud del Departamento y la coordinación ambiental de la misma? ¿Aquí vamos a darle alguna pedagogía, alguna enseñanza aquí a los habitantes de este sector? Sí. Cuando se hacen las visitas domiciliarias en cada una de las viviendas con el fin de hacer los levantamientos de índices aéricos, va acompañada también con educación. Se le explica a la población las características del vector, se le explica a qué horas pica, cuáles son las medidas de prevención que debe tener para las personas que duermen en el día, teniendo en cuenta que el zancudo pica desde el día y no de noche. El horario en el cual el zancudo es activamente potencial está entre las 6 de la mañana hasta las 9 y de las 4 a 6 de la tarde. En ese horario es cuando la picadura se intensifica en las personas que habitan las viviendas, especialmente en los niños, los ancianos, las amas de casa, que son las que mayormente permanecen en las viviendas. Muy bien. Así vamos ahora a realizar en compañía del gerente de ETB enfermedades transmitidas por vectores y de la Secretaría de Salud del Departamento, junto con la Coordinación de Salud Ambiental del mismo, a realizar el trabajo pedagógico con los habitantes de este sector, el sector Ángel Ricardo Acosta, el barrio, la comuna nororiental, de aquí en la ciudad de Florencia, un sector de mucha incidencia en la parte de enfermedades transmitidas por los zancudos, o lo que le llamamos a edesayiti y el famoso, la infección, doctor Polanía, es una infección que también transmite el virus, que es esta infección que también causa también la muerte, hay que esclarecer y hay que aclarar, porque si la dejamos prolongar también nos lleva a una consecuencia fatal, ¿cierto? Sí, cuando se presenta la complicación del dengue, hay que tener en cuenta que el dengue anteriormente se llamaba dengue clásico y dengue hemorrágico, y acuerdo a la nueva clasificación por parte del Ministerio y la OPS, ahorita se llama el dengue y dengue grave, el dengue grave se puede complicar especialmente en niños produciendo la muerte cuando no se hace una atención oportuna. Muy bien, entonces vamos a ingresar aquí a la vivienda y a ver cuál es la situación que se presenta con las diferentes normas que tiene que tener también, porque nosotros, los que habitamos nuestras viviendas, somos los que tenemos que tener el cuidado para que esto no se presente. ¿Ingresamos por favor, doctor Polanía? Perfecto. ¿Por qué en esta situación que se encuentra el tanque es propio para el crecimiento y para el depósito de larvas, doctor Polanía? La zancuda deposita los huevos en este depósito de agua, que es de agua limpia, de agua limpia. Vamos a sacar. A ver si podemos capturar una. Y como las condiciones son propias porque es un agua limpia que se encuentra en un sitio oscuro, entonces son las condiciones apropiadas para que los huevos se desarrollen y salga en su ciclo biológico del zancudo adesayiti, que es huevos, larvas, pupas, y luego de ahí sale el zancudo adulto que empieza ya a invadir la habitación. De este criadero de acá, cada zancuda puede colocar aproximadamente entre 50 y 100 huevos. Entonces, si hace una sola postura, imagínense la cantidad de zancudos que sale nomás de una sola postura, pero si son varias zancudas las que colocan huevos, les van a salir muchos zancudos, no solamente que va a invadir esta habitación, sino que invade también todo el barrio. ¿Cuál sería la medida de prevención que debe tomar el habitante en la casa? Acá, primero que todo, debe mantener el tanque totalmente limpio. O sea, como es un tanque plástico, muy fácil de lavarlo y cepillarlo con agua y jabón y un poquito de cloro para evitar que los huevos se adhieran a las paredes y que al contacto con el agua estos oclacionados revientan. Por consiguiente, es importante que revisen permanentemente que no existan estas larvas. Cuando lo encuentren las larvas, entonces deben de botar el agua y lavar muy bien el depósito de agua. ¿Cada cuánto debe lavarse un tanque que almacene agua? Cada cinco o seis días debe estar el agua, debe haber lavado el tanque con el fin de evitar el desarrollo de los huevos y que aparezcan las larvas acá. Vamos a hacer una claridad. Normalmente, el común del ciudadano, de los habitantes de un sector que se prolifera, digamos, la parte de los zancudos, es que nos vengan a rociar, como dicen, que nos vengan a fumigar. ¿Realmente esa sí es la solución que tiene esta situación? No. La solución, por ejemplo, acá en esta vivienda que encontramos larvas en el depósito de agua, en este tanque, la solución la tenemos nosotros mismos, que es lavar permanentemente el tanque con el fin de evitar la proliferación y el crecimiento de las larvas para que salgan adultos. O sea, la solución la tenemos en nuestras manos. El químico solamente se utiliza, o sea, las fumigaciones se utilizan en situaciones de emergencia, situaciones de brotes. Solamente por instrucciones del ministerio se puede aplicar en esas situaciones. Pero la comunidad, desafortunadamente, tiene la mentalidad de que solamente con la fumigación nosotros podemos controlar el zancudo. El zancudo lo controlamos desde el momento en que se empieza el proceso del ciclo biológico, o sea, eliminando los huevos. Si no hay huevos, pues no va a haber larvas, ni pupas, ni adultos. O sea, no va a haber zancudos adultos. Entonces, desde ahí empieza. Es decir, la solución la tenemos en nuestras manos. No esperemos a que los funcionarios de la salud vengan y le laven los tanques, no. Cada persona de su vivienda tiene la responsabilidad de mantener limpios los depósitos de aguas, de aguas limpias, libre de zancudo a desayiti. O sea, libre de larvas de zancudo a desayiti. La gente se queda, bueno, pero es que nosotros hacemos el aseo, lavamos muy bien el tanque. Pero desafortunadamente el vecino no lo hace. Y ya le expliqué anteriormente de que una zancuda puede colocar entre 50 a 100 huevos en cada postura y al reventar, que pasa a la siguiente fase del alba y luego pupa y luego adulto, pues van a salir entre 50 a 100 zancudos que van a invadir totalmente la vivienda y van a salir zancudos para otras casas. Eso en una sola postura. O sea, te imaginas, por ejemplo, varias hembras colocando huevos. Ustedes van a hacer mucha la cantidad de zancudos que van a salir de un solo quedadero. Bueno, ahora continúo con otro invitado, también ligado a lo que es la Secretaría de Salud del Departamento y la área de ETV. Estoy en compañía de Octavio Valenzuela, quien es el coordinador de la Regional Centro y también acompañado aquí de los amigos de la parte del Barrio El Triunfo, que muy amablemente nos han colaborado en este recorrido que hemos tenido hoy. Bueno, Octavio, se han venido desarrollando diferentes trabajos, campañas, programas. ¿Cuáles han sido los resultados? En el departamento del Caquetá, hacía más o menos esos dos o tres meses, los índices de dengue eran altos. Si hacemos un recordero, desde el mes de marzo que nosotros iniciamos con el programa, el departamento del Caquetá, o el gobernador reactivó el programa en el departamento. En los diferentes municipios encontrábamos un alto número de casos de dengue. En este momento, esta semana, quien vi los auxiliares a hacer búsqueda activa en los hospitales, encontramos que en Florencia se nos presentan únicamente tres casos, cuando no bajaban de 30 a 40 casos. Bueno, pero ustedes están llevando a cabo, aparte de estas otras campañas, ¿qué otras campañas están llevando a cabo o programas de salud que estén beneficiando a las comunidades del departamento? En ese momento, la Secretaría de Salud y el gobierno departamental ha querido no solo llevar el programa de ETV, el programa de salud ambiental encierra otros programas, entorno saludable, saneamiento básico, y nueve ejes fundamentales que conforman realmente la estrategia de gestión ambiental, que es lo que gerencia el doctor Luz Alberto Polanía. Entonces, estamos trabajando en enlace de esas nueve estrategias fundamentales para que el trabajo sea más efectivo. Porque nosotros hablamos de ETV, pero si hablamos de entorno saludable, recomendarle a la comunidad que no tengan inservibles en sus viviendas, que esos tarros donde depositan agua los saquen, eso no es sino un perjuicio a nuestros solares. Entonces, ahí estamos haciendo entorno saludable. Igualmente, estamos llevándole a la comunidad sus deberes y derechos en salud. Es un trabajo que los funcionarios del programa de salud de la Secretaría Departamental deben llevar a la comunidad, y están llevando a la comunidad. No solo enseñarles cómo se previene X o Y enfermedad, sino que ellos también conozcan cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos en salud. O sea, que el balance que usted entrega hasta el día de hoy es un balance muy positivo en cuanto a la parte ambiental y sobre todo el trabajo que se viene desarrollando más comunadamente con Coordinación Ambiental y la Secretaría del Departamento de Salud. Afortunadamente tenemos que decirlo. El programa ha causado impacto en la comunidad, la comunidad ha atendido, y por eso podemos en este momento, yo creo que estar dando un parte de victoria referente al trabajo que se ha hecho. Y ahora seguimos aquí con este recorrido de este programa que estamos realizando aquí para todas las comunidades de Florencia y del Departamento de Caquetá. Ahora nos encontramos en un sitio muy estratégico, muy especial para el trabajo que se desarrolla por parte de la Secretaría de Salud del Departamento en coordinación con la parte ambiental que también es allegada a la misma y también el programa diario de enfermedades transmitidas por Vector STB. Estoy en la compañía de Lina Marcela Manjarres, quien es la entomóloga de la Secretaría de Salud del Departamento, a quien le agradezco por habernos permitido llegar a este sitio y mostrarnos el trabajo muy silencioso, pero muy especial que ellos desarrollan. Bueno, doctora, es un gusto y vamos a explicar de qué se trata y cuál es el área en que estamos. Bueno, muy buenas tardes. Estamos actualmente en el Laboratorio Departamental de Salud Pública, en la sección del área del Laboratorio de Entomología. En esta sección lo que trabajamos es, hacemos colonias de especies vectoras, especialmente en la que transmite el dengue, que es el Aedes aegypti. Contamos con todo, traemos las larvas, traemos todas las fases inmaduras y las colonizamos acá. Hacemos el proceso para que ellas pongan huevos, posteriormente larvas, pupas y para obtener el adulto. Bueno, vamos a explicar, doctora Lina Marcela, aquí es cuando la hembra deposita sus huevos, ¿sí? Bueno, para hablar sobre el ciclo de vida del insecto, resulta que una vez una hembra se alimente de sangre, el único reservorio para la enfermedad del dengue es el hombre, por ende, el vector es antropofílico, únicamente se alimenta del ser humano. Una vez se llega a la ingesta de sangre, ella necesita un lugar húmedo o criaderos o depósitos que contengan agua fresca, estancada, que sea limpia para poder ovipositar. Una vez oviposite, que es alrededor de entre 50 a 100 huevos por hembra, van a eclosionar las fases inmaduras, que son ya las larvas y las pupas. Aquí están a punto ya de convertirse en... Aquí ya son las larvas del tercer y cuarto estadio, hay una que otra pupa, por no decirle que hay dos pupas nomás, que están acá en el fondo, pero se mezclan con las larvas. Posteriormente, que están las larvas, acá las alimentamos, porque es la única fase que ellas comen. Los huevos no se alimentan, las pupas no se alimentan, únicamente las larvas, y por eso es que los insecticidas, los larvicidas que utilizamos, van a acción únicamente con las larvas. Después de que están en esta etapa, que entre huevo y larva son más o menos tres días, las larvas se reproducen cuatro etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. La duración de este ciclo es de ocho días. Posteriormente, sigue la pupa. La pupa es la última fase inmadura del insecto, que tan solo dura aproximadamente entre una y dos días máximo. Todo esto depende de las condiciones ambientales y de alimentación que ellos tengan. Vamos a hablar de la distancia y la velocidad que un vector maneja dentro del sistema que nosotros tenemos. Bueno, aedes aegypti en particular tiene una distancia de vuelo de entre 50 a 100 metros. Entonces, ella probablemente puede estar de una casa a otra o vivir parcialmente en tres. Tienen vuelos cortos más que todo, aunque las corrientes de aire las puede llevar un poco más lejos. Entonces, ¿qué es? Tener siempre, desde que haya alimentación, desde que haya todo, se presente todos los depósitos y toda la alimentación, el hombre ahí, ella va a tener un ciclo dentro de la casa, por eso le llamamos una infección únicamente, o el vector únicamente que sea doméstico. Tú no lo vas a encontrar en selva, tú no lo vas a encontrar en las zonas rurales. Tienen que ser adaptadas y por eso la vivienda humana es la más cálida para que ellos se encuentren en esa zona. Bueno, doctor Polanía, esta es la oportunidad y es el momento para que le hagamos algunas recomendaciones a nuestros televidentes que nos ven aquí en Florencia y en gran parte del departamento y también por las redes sociales, por favor. Bueno, la recomendación es fundamentalmente, vuelvo y repito, de que debemos de revisar periódicamente los depósitos de agua. Cada ocho días debemos de lavarlo muy bien con aguas de pib y jabón para evitar de que se desarrollen los huevos y al mismo tiempo pasen a la fase de larva y luego de zancudo adulto. De no almacenar grandes cantidades de agua en estos depósitos de aguas. De que los que son cualquier recipiente que pueda acumular agua limpia, por favor mantenerlos bajo techo o como caso, por ejemplo, de botellas, llantas. Si no se utilizan, deben de desecharlos o eliminarlos. De igual manera, de tener muchas precauciones cuando existen los cambios bruscos de temperatura. ¿Por qué razón? Porque cuando se eleva la temperatura, viene lo que nosotros llamamos la época seca, o sea, la fluidosidad es menor. Y esto ayuda a que exista una mayor circulación del virus y traiga como consecuencia mayor cantidad de personas enfermas por dengue. Muy bien, doctor Polanía, gracias por habernos permitido participar de las campañas que realiza la Secretaría de Salud del Departamento y también la Coordinación Ambiental de Salud. Refiriéndose al tema muy interesante que se está dando en estos días, en estos tiempos, no solo en Florencia ni en el Caquetá, sino en Colombia y a nivel mundial. Gracias por ver el video. ¡Gracias!